Hola, soy John Boyard y esto es Pokémon Rock Fuego. El video anterior es de que ya atrapamos un Pokémon legendario y es Articuno, ¿verdad? Ahora ya vamos a empezar. Estoy listo para enfrentar un gran destino que hará que los fans vuelvan locos. Este no es. ¡Es este! Es hora de enfrentarme al líder del gimnasio de Ciudad Verde. ¡Vamos allá! ¡Ay! 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 ¡Perdón! A ver, no era mi intención. No, pues. Ahora sí. Ya veremos. Ahora voy a preguntar a este o la aspirante del título. Ni yo conozco la identidad del líder de Verde. Debe ser el más duro de todos los líderes del gimnasio. Dicen que estos entrenadores usan Pokémon de tipo tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar un tipo agua y ya. Y también un volador o algo. Y va a ser muy duro para todos los... para toda la gente. ¿Ok? Voy a enfrentarme a todos los entrenadores y hasta llegar al líder del gimnasio de Ciudad Verde. ¿Entendido? Les avisaré pronto. ¡Ay! ¡Ay! No manches, me tardé muchísimo. Bueno, ya estoy aquí. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento que enfrentar. Nada más, no menos que es Giovanni. El líder del Team Roca. Y también es líder del gimnasio de Ciudad Verde. Para que no olviden. Voy a hablar con él. ¡Qué, je, je! Esta es mi guardia. Quería volver a formar al Team Roca desde aquí. Pero has vuelto a encontrarme. Estoy que me subo por las paredes. Esta vez verás. Volverás a enfrentarte al gran Giovanni. Al mejor de los entrenadores. Bueno, al mejor de los entrenadores. ¿En serio? Bueno, recordemos. Giovanni usa tipos tierra y roca. Va a quedar uno de... Que sea de tipo agua. Y uno de volador. Como este rifle. Yo lo voy a cambiar. Y también tienen puntos débiles de los tipos rocas. Son también como tipo pelea. Que bueno que tengo... Un Pokémon tipo pelea. Y también tengo uno que trae habilidades de tipo pelea. Bueno. Me asustó. Usaré surf. Hora de surfear. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Cayó uno. No, gracias. Ahí va, ahí va. Otro de más de cincuenta. Toma. Que pierda, que pierda, que pierda. Tom. Ya sabía. Y luego... Paciencia, mi querido saltamontes. No, no voy a cambiar. No, no voy a cambiar. Ah, nido queen. Ahí va. No manches, terremoto. Ahí va. No, casi. Yo usaré surf. Un golpe críptico. Y ya. Ya subió nivel cuarenta y dos. Llevo la ventaja. No. Le quedan dos, le quedan dos. Un nido king. Voy a usar el surf también. Me lleva. Bueno. Tengo ventaja. Ahí va, ahí va, ahí va. Toma. No manches. Es muy fácil enfrentar a los pokémones de tipo tierra y roca. Hasta que ya casi pierdo mi lapras. Ahí va. El último. Es todo o nada, amigos. ¿Eh? ¿Dugio? Bueno. Usaré otra vez surf. Ay, no. Ya vení. ¡Ugh! Bueno. Usaré un tipo volador. Como Charizard. Confío en ti, viejo amigo. Vuelo. Sé que puedo volar. Falló. Pero Charizard no. Toma. Y toma. Muy bien, amigos. Escogió los pokémones correctos. El líder de Jimbo. El líder de Ginacio Giovanni. Ya perdió. O ha sido derrotado. Sí. Ha sido derrotado. El premio toma esta medalla tierra. Muy bien. Gané. 10.000. Este. Con la medalla tierra. Todos los pokémones. Te deber. Te deber. Debe de. Será. Es una prueba de tus maestrías. Entrenado. Pokémon. Con ella. Podrás accederla. A la liga pokémón. Es mi regalo. Por desafiar. A la liga pokémón. Yo obtuve. Un MT-26. En las manos de Giovanni. Y es. Terremoto. Es muy. Puntente. Causa un temblor. Devastador. La inventé. Cuando dirigí a este gimnasio. Hace. Ya mucho tiempo. Bueno amigos. Ya tenemos. Las cinco medallas. Bueno. Ocho medallas. Para que entiendan. Y. Vayamos por allá. Y empezamos. A curar. Nuestros pokémón. Sí. No manches. Pensé que iba a ser derrotado. Pero no. Ahí va. Voy a ir con los maestros de los maestros. Me lleva la. Ahora sí. Vamos por allá. Y ya vale. Manuel. Que. Young. Que sorpresa verte aquí. Vas a ir a la liga pokémon. Y tienes todas las medallas. Genial. Lucharé contra ti. Young. Como preparación. Para la liga pokémon. Vamos allá. Bueno. Voy a derrotar a Manuel. Y mi rival de toda la vida. ¿Entienden? Ahí voy a sacar. Y yo te. No gracias. Y usaré tipo eléctrico. Y yo el tío. Y ahí te va. Ok. Me atacó con danza de plumas. O no sé qué hace. Pero. Voy a usar. Onda trueno. Para. Para realizarlo. Sí. Con que me quiere atacar. Yo lo paralizo. Para que no se mueva. Tenga. Para que se entretenga. Usaré un mordisco. Toma. Ataque rápido. Un golpe crítico. No manches. No te rindas. Ay no man. No ya vale. Usaré. Aceita. Ahí va. Ataque de alas. Toma. Ataque de alas. Danza de plumas. Ahí va. Ahí va. Bajo mucho. Otra vez. Ataque de alas. Ya casi. Ya casi. Ya casi. No se puede mover. Qué bien. Tengo suerte. Toma. Ay ya. Ya. Lo derroté. Este. Ahora sigue el otro. Ahora. Viene bien. Lo bueno. Un Righhawk. Mejor. Usaré a Lapras. Para que se entretenga. Ya saben. Es tipo agua. Tengo ventaja con el tipo. Roca. Y tierra. Usaré el surf. Toma. Con el surf. Nunca falla. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Voy a cambiar otro Pokémon. Yo creo. Usaré a... Chasar. Porque ya sé que. Cual va a sacar. Sí. Bueno. Ya sabía. It's a cute. Salen. Sallamas. Tenga. Hora de hacer huevo frito. Y ya. Espera. Hay que dar el paciencia. Mientras cojo. Han ido aquí. ¿Cuál le quedan? A ver. Quedan. Tres Pokémon. Así que. Oh. Plastoise. A ver. Usaré fuerza. Así estratégicamente. Totalmente. Toma. Sigue lloviendo. Ok. Doble patada. Una. Dos. El caparazón de Play Store. Es muy fuerte. No hombre. Ya valí. Pelea hasta final. Pelea hasta final. Venga. Cuerno. Muchas gracias. Valiendo queso. Muy bien. Usaré a... Primer. Sigue lloviendo. Muy bien. Golpe roca. Que diga. Bajé la defensa de Play Store. Es que bien. Me dará la ventaja. Ay. Me mojé. ¿Cómo es posible que puede quitar tanto daño. Tajo truco. O tajo cruzado. No. Ya valí. Me viene. No hombre. Es bien fuerte. Es bien fuerte. Es de aceite. Tengo ventaja porque es tipo insecto. Y son... Tiene ventajas con los tipo agua. Así que... Golpe aire. Sí. Sí. Ya casi. Ya casi. No. ¿Ya ven? Toma. Ahí va. Ahí va. Ya casi. Ya casi. Ahora voy a cambiar por Lapras. Porque ya sé cuál Pokémon va a escoger. ¿Adivinan? Es... Crowlet. ¿Ya ven? Ya sabía que era Crowlet. O sea, le surf. Y ya se le baja. ¿Ya ven que está chido? Ni tantito. No. Ya casi terminamos, amigos. Ahí va. A la Kazan. Usaré... Rayo de hielo. Paz mental. Me vale madres lo que digan. No es mi pedo. Y lo congelo. Bueno. Tras nada. Usaré sur otra vez. Anulación. Rayo de hielo de Lapras. Fue desactivada la anulación. Qué bueno que no escogí rayo de hielo. Otra vez. Psíquico. Casi, 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 casi. Uf. Y toma. Ya lo derrotamos. Sí. Y ya subió el nivel. Bueno, ya casi de experiencia. Es que no te he tenido cuidado. Sí, 3,816. Manuel dice, qué buen calentamiento. Listo para la liga Pokémon. Junk. Necesitas más práctica. Ya lo sabes. Yo me largo. Yo me largo. Hasta luego. Muy bien. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado. Y me den muchos likes. Y muchas suscripciones. Porque ya voy a recuperar mis Pokémon heridos. Y no olviden. Darle la campanita. Y compartir con sus amigos si les gusta Pokémon Rojo Fuego. Espero sus respuestas y comentarios. Nos vemos.